La ley de precios justos comienza a tener efectos en los locales comerciales de Venezuela. Según la Cámara de Comercio de Caracas, los nuevos controles del régimen de Nicolás Maduro, lejos de favorecer la economía, generan aún mayor escasez e inflación. Los empresarios han calificado esta medida como un saqueo administrativo. El reporte lo tiene a esta hora aquí en la mañana de NTN24, nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, un buen día. Ruth Karen, muy buen día. Recordemos que la modificación a la ley de precios justos fue una orden directa del presidente Nicolás Maduro. Ordenó más controles y especificar los márgenes de ganancia que ya habían sido establecidos por el gobierno. En esta oportunidad ordenaron que quienes produzcan en Venezuela solo podrán tener una ganancia máxima del 30%, quienes importen el 20%, pero la cadena de comercialización, incluyendo ganancias y costos, será de un máximo de 60%. Este anuncio lo hizo el presidente Nicolás Maduro hace dos semanas. Ya están siendo fiscalizados los comercios, ya han acudido la superintendencia a los centros comerciales y se pueden ver reflejados en las vidrieras carteles que dicen menos 30%, menos 40%, menos 10%, precios justos. Recordemos que el comerciante solo va a tener la potestad de poner el precio máximo del producto, pero será el ejecutivo el único que pueda pechar el precio justo con los productos regulados. Este fue un informe que preparó nuestra compañera Nicole Kolsler. Veamos. Así lucen las vidrieras de las tiendas de los principales centros comerciales de Caracas, con carteles que indican que ya fueron fiscalizadas por el régimen venezolano y obligadas a bajar el precio de sus productos. No, bueno, eso es pérdida para el comercio. Con este nuevo control gubernamental se obliga a productores nacionales a mantener ganancias no mayores a 30%, mientras que los importadores de bienes y servicios no podrán pasar de 20%. Pese a la obligada reducción de costos, las tiendas permanecen vacías. Los venezolanos observan las vidrieras y se van sin comprar. Mami, los precios súper costosos, zapatos, útiles, todo está súper caro. La verdad no he visto variación de precios todavía. En las tiendas, en cualquier parte donde usted llegue, no se puede comprar porque no hay cantidad de dinero suficiente. El fiscaliza unos y otros no. A las que les caen mal, como que las fiscalizan. Y a las que les caen bien, cero. La Cámara de Comercio de Caracas califica esta medida como un saqueo administrativo que, lejos de favorecer la economía, genera mayor escasez e inflación y forma parte del populismo gubernamental. La inflación y la escasez que estamos viviendo tiene mucho que ver con eso. Con la imposibilidad del gobierno de administrar la realidad, de reconocer las leyes económicas, de replantearse sus propias medidas, de seguir obsesivamente encuadrado en una ideología que sólo produce estas enfermedades económicas y lamentablemente administrando un populismo que ahora sin dinero tiene mucha menos capacidad de satisfacer, al menos algunos días, a la población venezolana. Maldonado insiste que continuar con el control de precios y el control de cambio mantienen condenada a la economía venezolana a la destrucción. Precisamente porque las políticas económicas han sido para su destrucción y no para la creación de nuevas oportunidades. Y desde el gobierno de Venezuela alertan que las fiscalizaciones se mantendrán, van 60 mil en lo que va de año y pese a las promesas gubernamentales, las colas y el desabastecimiento continúan agudizándose. Ahora vamos a ver si esos ajustes se corresponden con la estructura de costo que deberían tener según la ley. El sector comercio señala que la Navidad mostrará la incapacidad del gobierno de dar a los venezolanos, aunque sea la ficción del abastecimiento. Ruth Karen, el gremio empresarial ha insistido que mientras más controles, más escasez. No hay incentivo a la producción en Venezuela. Por el contrario, cada vez se crean más controles y más sanciones para el empresario. Y para que tengan una idea de la distorsión de precios, en Venezuela existe un control de cambio desde el año 2003. Hay varias tasas de cambio. Esta ha sido una problemática que ha denunciado una y otra vez el gremio empresarial. Pues no hay acceso a las divisas, hay deudas por parte de las empresas. Pero, por ejemplo, un salario mínimo en Venezuela, que entró en vigencia con el aumento del 30%, este primero de noviembre, alcanza 9.600 bolívares. Un par de zapatos podría costarle a un ciudadano tres salarios mínimos. Este es mi aporte desde Caracas. Volvemos con ustedes a los estudios en la mañana.